Hola soy Undiskai, y hoy los voy a mostrar cómo hacer esta voz. Lo primero tenemos que decir lo que ustedes quieren. Después que ya lo apretamos tenemos que apretar el coso para poner nombre al voz. Después nos va a ver está preparando a yo lo que hice es no mirar. Apretamos a guardar. Después nos va a ver está preparando a yo lo que hice es no mirar. Nos vamos a Capcut. Elegimos un video. Apretamos al sonido. Apretamos a del positivo. Y listo funciona, fácil y sencillo.